Desde que te fuiste Mis ojos ya no duermen Mirando aquella foto De tu cuadro en la marea Son las seis de la mañana Y las horas van pasando Ya la luna se ha escondido En un nuevo amanecer Búscala No sientas miedo al decir que tú la quieres Que por ella tú darías hasta la vida Anda, vete y búscala Búscala Dale un abrazo Un petiero Una caricia Porque no importa Pártame el dinero Mi la vida Si ella no está Necesito de tu amor Necesito de tu vida Olvidemos aquel momento Que no sepa lo que sepa Que no sepa lo a los dos Y reclamas Y reclamas Todavía Porque los agravios De un pasado Hoy se olvidan Anda, vete y búscala Búscala Para que este amor Para que este amor Se funda ¿De qué valen el dinero o la vida si tú no estás?